En este vídeo vamos a explicar un poco más en detalle el vuelo de 12,5 km de Starship. Fue flipante. Pero antes, vamos a hablar de los lanzamientos que hemos tenido y que se vienen. Y es que aparte de Starship, esta semana la bestia de cohete Delta IV Heavy ha lanzado un satélite en la misión NRL-44. Y sí, el lanzamiento fue perfecto, no como el de Starship. Pero bueno, eso ahora os lo explico. Vamos a hablar ahora de los lanzamientos que se vienen esta semana. Y es que esta semana tenemos tres lanzamientos importantes. Primero, mañana el 13 tenemos el lanzamiento del Falcon 9 en la misión SXM-7. Y el 15 tenemos el lanzamiento del Electron lanzando el satélite Strix A. La misión de Electron se llama, atención a mi inglés, The Old Night Begins. Creo que lo he pronunciado bien, no sé. Y por último, tenemos otro lanzamiento de Falcon 9 en la misión NRL-108. Recordad que intento streamear todos los lanzamientos que puedo en mi canal de Twitch. Y también intento avisar por las redes sociales. Así que el link en la descripción, canal de Twitch y mis redes sociales. Esperemos que todos estos lanzamientos vayan bien. Y ahora vamos a lo que os interesa. Vamos a explicar el salto de 12,5 km. Y es que el día 9 de diciembre, y estuvimos en directo viéndolo, Starship, después de unos cuantos retrasos, por fin se echó a volar. Tras pasar todos los procedimientos de llenado y preparación, los tres motores, el número 32, 36 y 42, encendieron con toda su potencia y levantaron a Starship para completar su vuelo. Durante los primeros segundos, el vuelo parecía que iba perfectamente. Lo más importante es que en este vuelo tuvimos tres cámaras. Una de las cámaras estaba en el suelo, siguiendo la trayectoria de Starship. Otra la teníamos, digamos, pegada a un lado de la nave, mirando hacia abajo. Y la otra la teníamos dentro de la bahía de motores, viendo los tres de ellos. Algo de lo que nos podemos dar cuenta en este lanzamiento es que si os fijáis, debido al hielo que se forma alrededor de la nave, nos damos cuenta, bueno, lo dije, que Starship no está llena del todo con combustible y oxígeno líquido. Bueno, y esto es debido a que la potencia de los tres Raptors juntos no da para levantar una Starship llena de combustible. Con lo cual, nunca, sin su primera etapa Super Heavy, lanzarán una Starship llena. El siguiente evento importante fue el apagado de uno de los motores. Esto, en directo, nos asustó muchísimo porque pensábamos que era un fallo, pero no, SpaceX lo planeaba. Os lo voy a explicar. El motor se apagó y se apartó rápidamente para dejar que los otros dos pudiesen moverse con libertad para equilibrar Starship. Pero en el apagado de este se formó un pequeño fuego que se fue enseguida. No fue intencionado, pero tampoco fue peligroso. Tras esto, se apagó otro motor, lo cual también era intencionado y solo quedó el número 42 empujando. Pasó lo mismo. El motor se apagó, se echó para un lado y dejó que el número 42 se moviese y equilibrase a Starship. En este punto, el motor número 42 tiene la justa fuerza para empujar a Starship un poquito hacia arriba y empezar la maniobra de giro. Starship apagó su último motor, el número 42, y utilizó principalmente las aletas para girar. Las aletas superiores se quedaron extendidas y las inferiores se retrayeron, para finalmente dar el giro y entrar en modo caída libre. Starship empezó a caer y acelerar en posición horizontal y utilizó lo mismo, las cuatro aletas para equilibrarse y mantenerse suavemente controlada. Una punta aquí. Las cuatro aletas son controladas por motores Tesla. Es decir, los motores eléctricos de los coches. Se mantuvo en caída libre hasta acercarse al pad de lanzamiento donde realizaría el giro suicida. Y es que cuando estaba a unos pocos cientos de metros sobre el pad de aterrizaje, empezó este giro. Y aquí es donde empezaron las cosas a ir un poquito mal. En esta maniobra, dos motores se reiniciaron y empezaron a empujar, pero uno de repente se apagó y dejó al otro completamente solo. Y este último empezó a echar fuego verde. La Starship acertó en el pad de aterrizaje, pero cayó muy rápido y explotó. Vamos a explicar por qué falló. Según el tuit de Elon Musk, los tanques de cabecera estaban bajos de presión. Si la presión no es correcta, la ignición dentro de los motores tampoco lo es. Lo cual causó que uno se apagase y que el otro se sobrecalentase. Al sobrecalentarse, este motor se derritió por dentro y escupió todo lo que tenía. Así que, esa cosa verde que veis, digamos que son los órganos internos del motor. Fue flipante verlo en directo, ha sido la cosa más alucinante. No tengo adjetivos para describir lo que he visto jamás. Pero tranquilos, que ha sido un éxito, entre comillas. Seguro que han aprendido mucho de ello y que para la siguiente lo consiguen con SN9. Vamos a hablar un poco de SN9 porque acaba de pasar algo que hay que mencionarlo. Y es que Starship número 9, que estaba siendo puesta a punto en la Bahía Alta, se ha caído para un lado. Os lo explico. La base en la que estaba apoyada ha colapsado y se ha caído para eso, para un lado. Ya está sujeta, la van a poner recta y seguramente la arreglarán. Ya veremos lo que pasa. Si SN9 no vuela, volará SN10. Tranquilos, veremos volar un Starship pronto. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta semana ha sido una locura. Y tranquilos que se vienen muchas semanas más que van a ser un locurón como esta.